El universo conspira para que tengamos esto Pues no sé si sea así, pero el universo ha conspirado esta vez Para que nosotros terminemos un año de estudios Con mucho sacrificio, con mucha valentía Pero aquí estamos Todos los que terminamos este buen curso Preparado por esta noble universidad Me siento muy emocionada de haber culminado hoy día De mis tantos objetivos Primeramente le agradezco a Dios por darme esa fuerza De seguir adelante A mi esposo, por el apoyo incondicional A mis hijos Creo que estoy haciendo realidad mi sueño Ya este domingo voy a inaugurar mi tienda También he creado mi pequeña empresa Con el apoyo de mi esposo Para salir adelante de nuestra familia Agradezco a la UCH por darme la oportunidad De seguir estudiando Yo pensé que no podía Pero sé que sí puedo lograr mis objetivos Y actualmente sigo estudiando La carrera de contabilidad Ya que la universidad me abrió las puertas Y Dios me lo permita Quiero terminar esta carrera Porque mi único objetivo es Llegar a mi meta Bueno, es una alegría increíble Haber podido culminar este curso De un año de técnico de administración Pero una de mis metas Poder capacitarme y la universidad Me dio la oportunidad De poder llevar este curso De manera acelerada Para mí es un objetivo claro Que yo tenía Y por haberlo concluido Ha sido muy, muy valioso para mí Que soy ahora con mi familia He tenido un apoyo muy grande Para la parte académica Para la parte de maestros Pero voy muy contento con este curso De hecho que lo voy a recomendar A mis amigos Muchos de nosotros trabajamos Y a veces no podemos curiosos Gracias a las universidades A veces que se detienen Pero aquí hemos encontrado Muchas felicidades En cuanto a horarios En cuanto a pagos también Que están en un acuerdo De lo que nosotros estamos buscando Y me voy bastante contento Y el agradecimiento Un gran agradecimiento Inmenso para la universidad Y para los maestros Que pudieron las enseñanzas Que nosotros ahora Vamos abordando Nosotros siempre al trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!